¡Cantilio, por favor! ¡Por favor! ¡No! Es el grito de Dignor Hernández, integrante del equipo de campaña de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. Pero no solo es el grito de una dirigente política. Bien podríamos decir que es el grito de todo un país que pide auxilio, que clama por el mero derecho de votar en libertad, con transparencia, con garantías, con la certeza de que su voto elige y no será manipulado. Es el grito de millones de venezolanos dentro y fuera del territorio que están cansados de atropellos, de que sus derechos humanos sean violentados una y otra vez. Es un grito de auxilio por la democracia. Han sido detenidos el día de hoy Henry Alviares, coordinador de la campaña de María Corina Machado, y Dinora Hernández, del entorno político de la candidata de la oposición. Tarek William Saab, quien funge como fiscal general de todos los venezolanos, una vez más ha justificado el proceder del régimen. Informar de, en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado, de Henry Alviares y de Ignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brandt Ulloa. Esto nos ha llevado al avance de las investigaciones. Esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio, pulcro. Aquí van a salir ahora que va a salir la oficina del Alto Comisionado de Derecho Humano de la ONU o las ONG estas muy excelsamente financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que esta persona previamente detenida por una orden de aprehensión a raíz de esta confesión. ¿Van a decir ahora que son desapariciones forzadas? No, quizás esta vez no se diga que son desapariciones forzadas, porque lo están informando justo en el momento de la detención. Cuando se ha denunciado o se habla de desaparición forzada, recordemos la tarea de William Saab, es porque han pasado más de 48, 72 horas, una semana, sin que la familia o los abogados sepan en qué lugar se encuentra o qué cuerpo secuestró a alguno de los dirigentes políticos que han sido objeto de operativos como este de hoy. Ahora bien, vale la pena recordar, ¿quién es Emilie Brandt? Señala Tarek William Saab que las detenciones de hoy tienen que ver con las declaraciones de este señor, que es el director del comando de la campaña de la candidata opositora Machado en el estado Barinas, coordinador estatal del partido 20 Venezuela. Si alguna declaración existe, porque no la hemos oído hasta ahora, aunque ya está circulando un video, nadie dudaría que ha sido una declaración obtenida bajo métodos non santos. En el video que ya circula, se ve perfectamente cómo hay una edición y no hay sincronía entre los labios y lo que está diciendo el señor Brandt. El fiscal del régimen Tarek William Saab ha dicho además que en esta nueva trama, como lo está calificando, ha solicitado nueve órdenes de aprehensión. Están en alerta Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurto, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótolo y Magalí Meda.